hola qué tal cómo están espero que estén muy bien estamos de vuelta en seguridad de datos en nuestro trailhead vamos a controlar el acceso a la organización 15 minutos pero ya saben que aquí no importa el tiempo sino que aprendamos vale entonces vamos a entrar ahora sí aquí estamos crear ver y gestionar usuarios vamos a crear bueno ya lo sabemos establecer políticas de contraseña interesante limitar las direcciones de ip desde los cuales los usuarios pueden iniciar sesión o sea desde dónde pueden iniciar sesión limitar las horas de las cuales los usuarios pueden iniciar sesión como podemos ver salesforce nos ponen estas rm un grado muy alto de seguridad y esto es sólo la punta del iceberg de lo que se puede ver dentro de seguridad realmente hay muchísima información que se puede llegar a aprender y controlar en su momento yo creo que más que un administrador tiene que ser un experto en seguridad esto es como una maestría después de ser administradores de carrera hay que hay que hacer una certificación especial una algo que te que te gestione el tema de la seguridad porque es un tema bastante amplio primero vamos a gestionar usuarios controlar acceso a la organización crear un usuario bueno eso ya tenemos en cuenta vamos a ver qué es lo que nos piden o nos van a solicitar aquí nuestro visit setup company setting company formation user license to verify that you have one remaining self force license available if you already use both of yours of yourself of license deactivate one to complete this challenge entonces si ya utilizamos en este sentido uno de nuestras licencias de salesforce hay que desactivar ahora lo revisamos luego nos están pidiendo en el challenge create a new user profile system administrator user license self force username must contain debe contener guest admin somewhere in it y the new user must be inactive el nuevo usuario tiene que estar inactivo entonces vamos a hacer una pausa voy a arrancar mi mi trailhead que recuerden que iniciamos uno nuevo y nos vemos en un segundo bueno ya estamos de vuelta ya dividí aquí mi pantalla con nuestra información y vamos a empezar para crear un usuario recuerden que estamos trabajando en inglés y una vez más vamos a hacer nuestra práctica vamos a hacer nuestra práctica de idiomas configuración dentro de configuración recuerden pasada idiomas y en idioma vamos a entrar a lenguaje inglés guardamos refrescamos y también aquí vamos a hacer lo mismo para tener el mismo camino cualquier duda de español o inglés no olviden por favor de dejar las dudas para que podamos no avanzar si no estamos seguros de lo que estamos haciendo ok primero ya saben nuestro quick find box vamos a entrar aquí en nuestro setup dentro de setup que tenemos nuestro quick find box y nos van a pedir que pongamos usuario y users new user ok fíjense este detalle puede ser de pregunta examen para la certificación y si vamos a hacer aquí en este caso un usuario pero dice or you can click add multiple users pueden agregar a múltiples usuarios to add up to 10 users entonces recuerden que podemos agregar hasta 10 usuarios en la parte en la sección de add multiple users 10 usuarios no lo olvidemos que es bien importante ok ahora punto número 3 enter the user name email address and unique username in front of an email address by default the user name is the same as the email address enter the user name email address and unique uh user name in the form of an email address By default, the username is the same as the email address Ok, select the user license Recuerden que aquí nos habían dicho Vamos a ver, que necesitamos Profile, vamos a seleccionar aquí Bueno, primero vamos a hacer, ahí dice Role, pero si dice User License, que nos está dando Salesforce, ok Ahora sí, en Profile, System Administrator Entonces ya cubrimos este punto y este punto Y nos están dando aquí, Username Must Contain Guest Name Entonces, Username, vamos a cubrir aquí Guest, perdón, Guest, Guest Admin Ok Bueno, aquí ya tengo uno Vamos a aprovecharnos de él Ok Nombre Vamos a manejar Marco Jiménez Jiménez Ok, ahora email Vamos a seleccionar nuestro email personal En Nickname Yo quiero que sea Guest Admin Ok, creo que estamos ya ahí Listos Y, ah, algo aquí decía The new user must be inactive Vamos a guardar primero Vamos a hacer la prueba Ok Aquí hay un problema Este es un username duplicado Vamos a seleccionar Vamos a seleccionar Vamos a seleccionar Aceptar Ya está listo ¿Vieron? Al principio no me permitió Simplemente guardé Volví a entrar Y le dimos Inactive Ok Ahora sí, ya tenemos esta parte lista Quiero ver qué más nos están dando aquí Ya tenemos Select user License We have license Determine Which profile Are available For each user Select the profile Which Specifies The user Minimum Permissions And access Setting Ok Bueno Eso ya lo tenemos Ya desactivamos El usuario Edit Recuerden active Sí, creo que ya no nos falta nada aquí Dice Clear the active Check and save If you can't Immediately Deactivate an account For example When the user is selected In a custom Hierarchy Field You can freeze their account That prevents the user From logging Into Your organization Ok Acuérdate Esto es lo que nos está diciendo Que si nosotros lo congelamos Le damos freeze Le estamos impidiendo al usuario Entrar a la organización ¿Vale? While you're working on Deactivating them On the users page In setup Click the username Of the user Accounts You want to freeze Un click Un click Freeze Pero bueno Nosotros ya lo tenemos Inactive ¿Vale? Ok Set password policy You can configure Several settings To ensure that Your user password Are strong And secure What What Ok ¿Qué significa esto? Que nosotros podemos Poner el password Que nosotros queramos Toda la información Dentro de passwords Entonces Aquí dice Set password Login policy Such a specific An amount Of time Before all users Password Inspire O sea Por ejemplo Estamos Están dando ejemplos Por ejemplo El tema de que Tienes tanto tiempo Para poner un password O User password Expiration Tiempo de expiración Tal vez quieres que te dure Cierto tiempo El password Para esa persona ¿No? Pongan ustedes Que yo contrato A Lion's Trail Y le digo ¿Sabes qué? Este va a ser un proyecto De tres meses No sé O de tanto tiempo Y nosotros podemos Darle un acceso Por tiempo El que el administrador Decida ¿Vale? Entonces también Eso lo podemos Hacer Para hacer Specific users Para usuarios Específicos Too many fields Login updates You can unlock Recuerden que Muchos intentos También puede ser Que haya alguna Persona O algo Malicioso Tratando de entrar A la organización Entonces en el momento En el que Se olvida ¿No? O se hacen muchos intentos Automáticamente Nosotros decidimos Qué hacer Con este tipo De cuenta En el caso De la parte De la seguridad Siempre va a ser Bloquear Bloquear muchos intentos Para entrar A un perfil ¿Vale? Tenemos User Ok Vamos a brincar Ahora A la parte De password Policies Aquí lo tenemos Ok Ya estamos Viendo esta Información ¿Qué tenemos Aquí? Primo que nada User Password Expired Es lo que les decía Tiene 90 días Este password De vigencia En 4 Password History Password 3 4 5 Minimum Password Los Los La La Qué tan largo Tiene que ser El El password La complejidad ¿No? Por ejemplo Hemos Includo Alpha And Numeric Alpha Es una Mayúscula O un Número Request Cannot Contain Password O sea Los Los Requerimientos Que nosotros Quedamos Los Los Attempts Las Cuantas Veces Que Puede una Persona Intentar Entrar Por ejemplo Aquí Podremos Darle 3 ¿No? 10 Las que Sean Necesarias Pero Obviamente Mientras Más Veces Una Persona Intenta Entrar Es porque No lo Sabe O Porque No es La Persona Y Está Tratando De Hacer Algo Malicioso Con Nosotros O Con Nuestro CRM ¿Vale? Lockout Effective Period ¿En cuánto Tiempo Lo vamos A bloquear? Podremos Ponernos Forever Y que Cuando eso Pase Se tengan Que comunicar Con el Administrador Y el Administrador Sea el Encargado De Desarrollar El Desbloqueo De esta Cuenta ¿Vale? Nosotros Decidimos Ahí Lo que Nosotros Queramos Para Nuestro Para Nuestras Políticas Obscure Secret Answer Ok Require Minimum One Day Password Lifetime O sea Esto es Toda la Información Que Necesitamos Dentro Del Password ¿No? Bueno Lo Principal Estoy saliendo Un poco De mi Path Ok Ya estamos Aquí Estamos En Customize Password Settings Y nos Van a Dar Dos How Long Should Password Be Longer Is Usually Better Within A Reason Mientras Más Mientras Más Más Es El Password Mientras Más Letras No How Complex Do you Want Your Password You Can Require Alfabetical Number Upper Case Lower Case Or Specific Character Osea Nosotros Podemos Desarrollar Que tan Que tan Complicado Lo Queremos Mientras Más Complicado Menos Probabilidad Van a Tener De que Alguien Tengan Una Filtración En Su Sistema How Many Days In Password Valley Los Días Lo Que Hablamos How Many Times Can Someone Try To Login Cuantas Veces Puede Entrar Tratar De Unlocked Accounts Click Save Specific IP Range Ok Entonces Nosotros Decidamos Aquí Nos están Dando Esta Base Que son 8 Caracteres 3 Passwords No Nos están Diciendo Específicamente Que hacer Nos están Dando La Opción De que Nosotros Decidamos Entonces Podemos Decir Que Esta Persona Va Estar En Un Proyecto De 30 Días Donde Va Estar Eh Este Esta Bien Minimum 8 Vamos A Poner 8 Para Que No Nos Volvamos Locos Con Dos Dobles Cifras Por Ejemplo Aquí Alpha Must Include Alpha Numeric And Special Character Ya Saben Un Símbolo Vamos Dejarlo Así Tal Cual Aquí Vamos A Dejar Lo Más Difícil Tres Intentos Y Si No Out Lo Bloqueamos Look out Effective Period Period 15 Minutos Está Bien Y Bueno Yo Creo Que No Hay Más Que Mover Simplemente Cambiamos Dos Cositas Vamos A Guardar Y Ya Nosotros Decidimos La Parte Del Password Políticas De Seguridad Seguimos Con Entonces Aquí Ya Tenemos A Nuestros Dos Personas Nos Están Dando Ahora El IP Range For The Or The First Time You Log In To Sell For The IP Address Is Caché In Your Browser Anytime You Log In From A Different IP Address You Will Be Asked Recuerden Que El Caché Es Esta Información Interna De Las Páginas De Internet Que Guardan Para Mejorar El Servicio De La Información Que Están Prestando O Cierta Información Que Se Queda Guardada De Nosotros ¿Vale? Entonces De Cierto Tiempo Nosotros Tenemos Que Limpiar Nuestro Caché Porque Se Puede Llenar De Información Y También Es Esa Parte Donde Si Yo Entro A Una Tienda En Línea Ya Sea Amazon O Sea Mercado Libre O Sea Facebook Y Veo Unos Zapatos Rosas Nike Por decir Cualquier Cosa El Caché Va A Mantener Esa Información Y Cuando Yo Vuelva A Entrar Esa Tienda Automáticamente Me Lo Va Me Lo Va A Recordar En Alguna Parte Misteriosamente Para Ahí Para Que El Equipo De Marketing Se Encargue De Que El Caché Que Está Haciendo El Programador Sea El Reflejo De La Venta Que Va A Estar Ahí Vale El Caché Es Bien Importante Entenderlo Porque Bueno En Este Punto Nos Está Diciendo Que El Caché Se Va A Guardar De Esta Página De Nuestro CRM De Nuestro Login En Aquí Entonces Cuando Nosotros Dice Vamos A Cada vez Que Nosotros Entremos En Un IP Diferente Les Van A Pedir Que Que Se Identifiquen Vale Ya saben Código De Verificación You Can By Pass Step For Trusted IP Range For Example Supposed That Your Users Should Be Able To Login Without Entering A Verification Code Whatever They Are In The Office From Ok Vamos A Entrar A Esta Parte Ahora El Tema De Los IP Es Interesante Porque Es Donde Nosotros Vamos A Decidir Donde Y Cómo Vamos A Entrar Y Métodos De Verificación También No Se Si Ya Lo Vimos Creo Que No Pero Esa Parte De La Doble Verificación O Doble Este Ok Aquí Lo Tenemos De De La Manera De De Identificarse Es Interesante Porque Nosotros Ponemos Muchos Límites Ahí Network Access Vamos A Empezar Con Nuevo Luego Dice Enter The Start And End Point Of The Range IP Trust Address And Click Save Y Por Ejemplo Aquí Trate De Buscar Otra Manera De Ver Mi Área Entonces A Mí Me Aparece Que Estoy En Los Ángeles California Y Utilice Este IP Y No El Más Largo ¿Vale? Porque Si Yo Pongo Un IP Diferente En Este Momento Desde Esta Máquina Donde Yo Estoy No Voy A Poder Tener Acceso ¿Vale? Entonces Si Yo Ahorita Desactivo Mi VPN Me Va A Decir Las CRM Salesforce Que Administradores Si Ustedes Van A Tener Yo Sé Que Salesforce Y Mule Soft Dan VPN Para Que Sus Empleados Tengan Acceso A Diferentes O A Un Área Específica Ya Sea California San Francisco No Sé Whatever Entonces Atendiendo Eso Ustedes Tienen Que Saber Si Los Usuarios Van A Tener VPN O No Si No Van A Tener Muchos Dolores De Cabeza Tengan En Cuenta Esa Parte Bien Importante ¿Vale? Entonces Bueno Yo Ya Lo Acomode E E E E E Y Save Ok Ya Lo Tenemos Listo Ahora Vamos A Profiles De Nuevo And Click The Profile You Want To Change Login Hours Ok Vamos Al Mismo Perfil Que Estamos Modificando Para No Volvernos Locos System Administrator Y Para Restricted Login Access By Time Vamos A Buscar La Parte De Login Hours Donde Nos Están Pidiendo Que E E E E E Esto Es Por Ahora ¿Vale? Vale Sale y Vale Es Los horarios Que ustedes Les van a dar A la gente Para tener Acceso Obviamente Estamos ahorita Trabajando En el perfil De un Administrador Del sistema Que tiene que Tener acceso Cuando Él quiera Donde Él quiera ¿No? Entonces Igual No importa Nosotros Vamos a ver A quién Que nos Dice Pero hay que Tenerlo En cuenta Clear Clear Times Clear Clear Todos Clear Listo Si ustedes Por ejemplo Yo siendo Administrador Del sistema Hoy Viernes Pusiera 8 9 10 Ahorita Son las Las 12 y Media Si ahorita Yo pusiera Las 11 Automáticamente Se me Cerraría El sistema Y diría Que El administrador Lo me sacó Por horario ¿Vale? Y ya no nos dejaría Hacer nada más You want to change Login hours Edit Ok Clear all time To prohibit User from using The system On a specific day Select start And end times Por ejemplo No sé Sundays Start And end times To the same value Same value Que podría ser Ok 12 Y 12 Me imagino Que sería así On a specific day Set the start And end time To the same value Y así ya Blocaríamos el domingo Vamos a ver Si ya estamos Aquí bien Espero que No tengamos Ningún problema Ok Te dan acceso Ahí medio Ok Vamos a refrescar La página Tengo un problema La página Pero bueno Vamos a ver Qué es lo que Ahí está Lo tenemos Buenísimo Miren Quiero comentar Un tema Que tuve Porque me Marcó error Y no fue Porque me faltara Algo Sino simplemente No encontrar La manera De Pues de seguir Adelante No conectaba La página Lo que hice Fue Estos No se los va A platicar Cualquier persona Lo van a tener Que ver Ustedes Pero bueno Aquí Lo vamos a arreglar De esta manera Me fui A hands-on Hands-on Orcs Borré Desconecté Donde estaba Trabajando Y creé Uno nuevo Vale Entonces En este nuevo Simplemente Lo conecté Lo lancé Bueno Lo usamos Dentro de este Trailhead Y Qué fue lo que hice Bueno pues ya Simplemente retomé Todo lo que habíamos Hecho aquí El tema del IP Y toda la información Y bueno Ya funcionó Simplemente La página decía Refresh Refresh Y no funcionó Entonces ya lo logramos No olviden Lo que vimos aquí Muy sencillo Primero vimos Crear un usuario Desactivamos Al usuario Le pusimos Una Licencia Salesforce Como System Administrator Entramos a la parte De passwords Donde nosotros Decidimos Aquí esta situación De qué es lo que Vamos a poner Qué tan largo Cuántos intentos Iba a tener Cuántas veces Iba a poder entrar Cuántas palabras Qué tan complicado Iba a estar Luego nos fuimos A Security IP Donde buscamos Nuestro IP personal Y hablamos Sobre las cookies De cómo iba A funcionar Este tema Del acceso Luego nos fuimos A hacer las restricciones Donde Donde Por donde Con qué IP Nada más Iba a poder accesar Y al final Nada más Nos quedó El tema De los horarios Pusimos Qué fecha Qué horarios Iba a tener acceso La gente Y bueno Ya estamos listos Es muy sencillo Muy interesante Como les dije Vamos al siguiente examen Y bueno Pues por el momento Es todo Mi nombre es Marco Díaz Esto es Lions Trail Work Smart With Southforce